Ha pasado tanto tiempo, pensé que ya no estás Esa fiera que llevabas dentro, se hacía extrañar Aún recuerdo los bellos momentos de la barra de aquel viejo bar Tú buscabas algo de consuelo, respirando del cristal Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Senté de nuevo, me devolvió los buenos momentos Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Senté de nuevo, me devolvió los buenos momentos Te llamé la otra noche para ir a conversar La verdad, solo busqué consuelo y nos volvimos a incomidrar Tomaste mi mano y regresamos al pasado Viviendo muy intensamente por última vez Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Vente de nuevo, me devolvió los buenos momentos Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Vente de nuevo, me devolvió los buenos momentos Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Vente de nuevo, me devolvió los buenos momentos Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Vente de nuevo, me devolvió los buenos momentos Los buenos momentos Los buenos momentos Los buenos momentos Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo Hoy me siento terriblemente adicto a tu cuerpo